Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. I really want the fight and I know this, and the people see this, and everyone coming to see the good fights, so we just, we're fighting for people, but for judges, because that's what we're doing. Sergei Dreyachenko siente que él ganó la pelea contra Jaime Munguía, a pesar de que los jueces le dieron una estrecha victoria por la decisión unánime al mexicano. Los tres jueces vieron ganar a Jaime Munguía 2 por 114-113 y otros más por 115-112. Sin embargo, luego de 11 rounds, Dreyachenko iba ganando 105-104 en las dos de las tres tarjetas cuando llegó un gancho al hígado que lo mandó a la lona, y la caída significó la diferencia en las tarjetas. Creo que yo gané la pelea, dijo Dreyachenko en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Yo controlé cada round, el round 11 creo que fue cerrado, y en el 12, sí, él pudo golpearme al cuerpo. Me golpeó en el hígado, no podía respirar y no podía resistir el dolor, así que tuve que parar un momento. No obstante, Dreyachenko siente que él ganó la pelea, a pesar de que los jueces puntuaron en sus tarjetas. No estoy triste realmente, porque yo sé que gané la pelea, dijo el ucraniano. Hice un buen trabajo, trabajé con mi equipo. Yo me preparé muy bien para esta pelea, y no estoy triste. Yo sé que yo gané la pelea. Perdí en las tarjetas, por supuesto, pero yo gané la pelea. Yo lo sé, y la gente lo sabe. La gente que vino y vio una buena pelea, y yo peleo para la gente, no para los jueces. Al final de la pelea, la gente en la arena disfrutó la acción en el combate, y le dio su apoyo a Dreyachenko. El ucraniano piensa que eso es un testimonio de su victoria. Creo que la gente me dio su apoyo al final de la pelea, y la gente siempre dice la verdad de lo que pasó adentro del ring, dijo Dreyachenko. La gente que vino me dio su apoyo porque vio una buena pelea, entonces siento que yo gané por el apoyo que me dio la gente.